Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y el calendario del Toluca en el regreso de la apertura 2023. La próxima semana habrá doble jornada en la Liga BBVA MX. Sin embargo, el Toluca enfrentará al Monterrey, que jugó por el tercer lugar en la Leeds Cup, por lo que el encuentro se encuentra pospuesto. Los Rayados también tienen un partido pendiente contra Tijuana, por lo que aún no se saben las fechas de ambos partidos. En la fecha 6, el Toluca visita a los rojinegros del Atlas, el sábado 26 de agosto en el Estadio Jalisco, hasta el 3 de septiembre. Los Diablos volverán a jugar como local en el Nemesio 10, cuando reciban a los Tudos del Pachuca, la jornada 7. Después, habrá una pausa por fecha FIFA, en donde podrían enfrentar al Monterrey, en el juego de la fecha 5. En la segunda mitad de la apertura 2023, el conjunto de Ignacio Umbres enfrentará a los Xolos de Tijuana, en la frontera, en la fecha 8, el 15 de septiembre. Después, jugarán dos partidos en casa frente al América y las Chivas, en la jornada 9 y 10. 24 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente. En la jornada 11, viajarán a Monterrey, para enfrentar a los Tigres, el 4 de octubre, en jornada doble. El 8 de octubre, reciben a los Gallos Blancos del Crétaro, en la jornada 12. El 21, viajan a León, para visitar a La Fiera, en la fecha 13. Después, reciben al Asteco de San Luis, el 29, y al Puebla, el 31 de octubre, en jornada doble. Finalmente, se irán visitando a Santos, en la fecha 16, el 5 de noviembre. Y contra Mazatlán, en la jornada 17, el 10 de noviembre. Por otro lado, acusan de robo, en el juego de Toluca contra Puma Sunam. Cuando el duelo se encontraba empatado, al minuto 54, se observa como el defensa choricero, estira la pierna para derribar al atacante local. Sin embargo, el árbitro central, a pesar de estar frente a la jugada, no señaló la pena máxima. Es así que la afición de Puma se sintió acuchillada por parte de Luis Enrique Santander, y todos los que estaban en el cúbico del video assistant referee, VAR. No obstante, muchos aficionados no dejan a un lado que los universitarios no se cansaron de fallar claras ocasiones de gol, que les hubieran dado el triunfo. Pese a la falta de emoción en el juego de la fecha 4, la polémica arbitral también se hizo presente, algo que no deja en paz a los clubes mexicanos desde que se presentaron en la Leeds Cup 2023, y vieron cómo jugó en su contra dentro de los partidos importantes. Al árbitro, Luis Enrique Santander se le fue de las manos el partido entre Pumas y Toluca, que terminó en bronca y con saldo de un expulsado, Jesús Piñuelas de los Diablos Rojos, al 90 más 10. Los dos equipos repartieron unidades tras empatar 1-1 en el México 68. Ya por último, Diablas pierden ante Xolas. En partido de la jornada 7 de la Liga MX Femenil, Mónica Alvarado, Bianca Mora y Daniela Espinosa marcaron los goles con los que sentenciaron la victoria en la cancha del Estadio Caliente. El partido que se disputó a puerta cerrada bajo una intensa lluvia y viento, por momentos complicó el traslado de la pelota, frenando los avances en repetidas ocasiones y provocando errores involuntarios que fueron limitando la dinámica. Conocedoras de su cancha, Xola se acomodó mejor en el terreno de juego y pronto se hizo de la ventaja en el marcador gracias a un balón parado, en el que Mónica Alvarado remató al marco de Miriam Aguirre y concretó el 1-0 apenas al minuto 12 de tiempo corrido. Sobre la recta final del primer tiempo, Alejandra Gutiérrez mantuvo el 0 en su puerta después de un cobro de balón parado de Liliana Rodríguez que llevaba destino de gol. De la base del poste izquierdo la sacó a la arquera fronteriza. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.